Música Compañeros, muy buenos días, los saludos del municipio de Andes, sede del encuentro departamental de corporaciones turísticas. En este evento se estaban construyendo las agendas turísticas que se desarrollarán en el año 2015. Importantes proyectos para el suroeste antioqueño. El plan turístico es uno de los proyectos que se estarán ejecutando durante el 2015 en la subregión que tiene como eje principal el café. Además, se busca mejorar la calidad de los servicios turísticos. Poder tener unas oficinas de turismo plenamente establecidas, empoderadas por los mismos reglados de región, de tal manera que se tenga un empoderamiento de los inventarios turísticos, de los productos turísticos, de los sitios turísticos, para que cada uno de sus municipios sepa y pueda vender lo que realmente conoce. La Ruta de la Leche en el norte, por ejemplo, quiere articular a los 17 municipios que conforman a la subregión. Nosotros queremos darle otro contenido a la Ruta de la Leche, fortaleciendo los empresarios que están alrededor de la Ruta de la Leche, involucrando 11 municipios. Según la gerente de la red turística, en el suroeste el turismo se encuentra en la etapa de la niñez, pues no es un destino en el que se pueda ofrecer un producto turístico. La idea con este encuentro es crear una corporación departamental de turismo en la que se articulan las diferentes subregiones de Antioquia. Esta es toda la información desde el municipio de Andes. Continúen ustedes con más de Teleantioquia Noticias. Muy buenos días, Luisa Fernanda, Cañas Urrego.